Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! Saludo a todas las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación de nuestra diócesis en este espacio Palabras que son luz. Meditamos hoy el evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Seguimos avanzando y seguimos reflexionando en las parábolas de la semilla. Hoy el evangelio nos viene a hablar de cómo Jesús compara el reino de los cielos, el reino de Dios, con un sembrador que siembra en el campo. Y la semilla comienza a germinar, comienza a crecer mientras la humanidad duerme, mientras nosotros dormimos la semilla germina en la tierra. Pero cuando comienza a reverdecer aparece la cizaña, aparece la maleza que de una u otra manera afecta el crecimiento de la semilla. Esto para hacer entender que así mismo es la vida de fe nuestra. Nosotros muchas veces vivimos realidades, vivimos experiencias en las cuales hay personas que se dedican de pronto a sembrar cizaña, a sembrar división, a sembrar dificultades en una comunidad. Y la invitación es esa, para que podamos ir poco a poco cortando, poco a poco ir sacando de nosotros esas cosas que se convierten en cizaña y que no nos dejan vivir una vida a plenitud y que no dejan cosechar nuestra fe, que no dejan fructificar el reino de Dios en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra diócesis. La invitación es para que todos reflexionemos y meditemos de qué manera estamos nosotros podando o limpiando esa cosecha, esos frutos que es la palabra de Dios en nuestra vida. Saquemos la cizaña de en medio, saquemos toda la maleza que no deja crecer y no nos deja dar buen fruto. Pidámosle al Señor la gracia de entender su palabra y de poder lograr que la palabra de Dios sea una semilla fértil en nosotros y de fruto el ciento por ciento. Que el Señor los bendiga y les acompañe siempre. Amén. Amén.